San Luca de Barrameda Novia del campo y del mar Novia del campo y del mar San Luca de Barrameda Novia del campo y del mar Racimo, moto y bodega Redetece, regalás Tus navegantes, tus navegantes Y tus camperos Son las semillas que eran tu suelo Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Tú de la viña Yo marinero No hay viña como mi viña Ni tierra más bien labrá Ni tierra más bien labrá No hay viña como mi viña Ni tierra más bien labrá Ni racimo que más peces Ni sombrajo más juzgar Con las calores Con las calores Con las calores La uva se tea Pidiendo amores A la marea Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Tú de la viña Tú de la viña Yo marinero Llegando la amanecilla Vuelve mi barco a la mar Vuelve mi barco a la mar Llegando la amanecilla Vuelve mi barco a la mar Queda detrás bajo guía Y la sonda del final Adiós San Luca Adiós San Luca Novia buena Viro panclado Sobre la arena Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Tú de la viña, yo marinero Que no se más marinera y que es peor pa' pescar Y que es peor pa' pescar Que no se más marinera y que es peor pa' pescar Que bonita mi trainera y que ahorita avanzada Peca y nacimos, peca y nacimos Parco y bodega, para el campero y el que navega Cuanto te quiero, cuanto te quiero, cuanto te quiero Tú de la viña, yo marinero